Y ahora sí, ahora sí, vale, las dos, ¿no? Entonces quiero que cuando haga clic en el grano de maíz se me convierta en una palomita y me haga el ruido plof, ¿no? El típico de las palomitas, ¿no? Voy a ir a capas y voy a ver, pues, dónde está esto de la palomita. Vale, vamos a ver. Vale, la maíz está aquí abajo, aquí, y la palomita está aquí. Voy a ocultar ahora la palomita y voy a escoger este de maíz. ¿Esto qué tiene que ser? Esto tiene que ser un botón para que cuando haga clic haga algo, ¿no? Entonces voy a ir a botones y lo primero que digo, esto es un botón. Vale, le voy a llamar maíz. Ok, ya está. Y quiero que cuando haga clic se me ejecute un sonido y se me muestre la palomita, ¿no? Pero si la palomita se muestra de golpe queda un poco feo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que aparezca rápidamente, es decir, una animación que sea aparecer, ¿vale? Primero voy a traer el sonido que no lo he traído, ¿no? No hay ningún sonido aquí, ¿vale? Archivo, colocar. Y dentro de lo que yo os he dado hay una carpeta que pone materiales, audios, escogimos el de la palomita y lo voy a colocar por ahora afuera, ¿vale? Y voy a ir a otra opción multimedia, entonces ventana, interactiva, medio, ¿vale? Y aquí tengo las opciones del sonido, ¿vale? Le puedo decir que se cargue al que se reproduzca al cargar la página, ahora no me interesa, luego más adelante sí que haremos que se detenga al pasar de página, bueno, esto lo hace siempre, ¿vale? O que sea un bucle que esté todo el tiempo sonando, ¿vale? Y además le puedo decir si quiero algún tipo de marco en el sonido, es decir, que aparezca aquí alguna imagen, ¿no? Aunque le diga ninguna, InDesign no hace caso, ¿vale? Siempre hace un marco, pero yo no quiero que se vea, ¿no? Entonces, bueno, hay un truco que es el siguiente, ¿no? Colocar el sonido fuera, pero, claro, para que se exporte, porque si está fuera de la página no se exporta, hago una caja vacía que toque, ¿vale? Que toque lo que es el documento, ¿no? Que toque el documento, escojo las dos y las agrupo, ¿no? Con Control-G Y ahora ya está aquí tocando el, ¿vale? Ya se va a oír y no se va a ver, ¿eh? Porque es un recuadro vacío, ¿no? Ahora voy al maíz y le digo que en botones, ¿no? Que ya no había convertido en botón, que ejecute un sonido, ¿vale? Sonido. Como solo hay este sonido, ahora aquí, pues va a hacer ese, ¿no? Ese sonido. Vale, ahora quiero que suene el clique de la palomita, ¿no? ¿Vale? Eh, perdón, que se convierta en palomita, ¿no? Primero tengo que convertir la palomita en una animación. Bueno, voy a Capas para que se vea la palomita. Pincho fuera y pincho, ahora sí, en lo que es la palomita. Y esto va a hacer una animación que es aparecer. Es decir, al principio va a estar oculta y va a aparecer. Pero lo que sí que le voy a dejar es en 0,5 segundos para que aparezca rápidamente, ¿no? Zoom, ¿vale? Y no quiero que se ejecute ella sola al cargar la página, sino que quiero que se ejecute al hacer clic en el maíz, ¿no? ¿Vale? Vale, ya está hecha la animación. Por si acaso le voy a decir oculto esta animación, pero bueno, en este caso no haría falta porque ya desaparecer, ¿no? Pero bueno, esta es una opción que a veces viene bien, ¿eh? Vale, ahora voy a ocultar un poco la palomita, otra vez. Escojo este botón y le digo... ¿Vale? Le digo que ahora que cuando hagamos clic, aparte de que suene el sonido, aparezca la palomita, ¿no? Y además quiero que se ejecuten a la vez también, en este caso. Vale, entonces le voy a hacer una acción diferente, que va a ser que ejecute una animación. ¿Qué animación? Pues como solo hay una animación, se llama palomita porque no le cambio el nombre. ¿Vale? Antes. Y ahora sí vamos a probar si funciona esto. Vale. La animación no se ha reproducido porque la tengo oculta, como ya nos ha pasado alguna vez. ¿Vale? Si la dejamos oculta, en la visibilidad de las capas no aparece, ¿eh? ¿Veis? Bastante rápido, ¿no? Vale, se hace dos sonidos porque el sonido de la palomita es así, ¿eh? Es doble, ¿eh? Vale, espera un rato y hace otro plop. Ahora lo que voy a hacer es llenar esto, ¿vale? De palomitas para que haya un montón y yo pueda hacer clic, 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 clic en... Pues en todas las palomitas, ¿no? ¿Vale? Entonces quiero... Tengo que escoger los dos. Hago así, escojo los dos. O sea, también se me escoge el fondo, pero con el... Shift lo quito. Ya tengo cogidas las dos y voy a duplicarlas hacia este lado y hacia abajo, ¿no? Hay una opción que es edición, duplicar con parámetros. Vale, pues en este caso voy a hacer cinco repeticiones. Vertical no quiero que se desplace nada y horizontal, pues 150, ¿vale? Y me hace, pues cinco repeticiones, ¿no? Ahora hay que hacer lo mismo. Duplicar con parámetros hacia abajo, ¿no? Le voy a poner OK primero. Vale, voy a escoger todo. Ahora sí, le quito el fondo. Y otra vez, edición, duplicar con parámetros, pero hacia abajo, ¿no? Entonces primero, horizontal le voy a poner 0, porque no quiero nada horizontal. Vertical más o menos es cuadrado, así que le pondré más o menos 150. Y repeticiones, pues posiblemente sean menos, por eso no, ni ha dado como un error, ¿eh? Porque no caben. A ver ahora. Vale, tres si caben. Cinco igual se iba, por eso daba como un error. OK, le voy a decir. Y ahora vamos a ver un momentito, que es lo siguiente, ¿no? Si os acordáis, este, ¿vale? Tiene el sonido y la animación, ¿no? Vamos a ver este siguiente. Como veis, se duplica la animación, pero no el sonido. Bueno, no sé por qué motivo, la verdad. Entonces lo que hay que hacer es ir las que quedan, decirle que se ejecute un sonido. Afortunadamente, como solo hay un sonido en la página, ya se coge el solo. Así que tampoco nos va a costar mucho, ¿no? Simplemente sonido. Y no cogiendo cuidado en escoger el azul, que es el maíz, y no la palomita. Aunque, bueno, va a ser fácil el diferenciarla porque tiene que aparecer aquí ya animación. Vale, esto lo paso rápido porque no es nada complicado, ¿no? Es solo repetir, repetir, repetir hasta acabarlo, ¿vale? Así que voy a parar el vídeo y hacer todos estos, ¿eh? Venga, ánimo. Una vez que esté hecho todo, pues vamos a hacer el previo de la página para ver si funciona, ¿no? Vale, como veis, pues funciona, funciona bien, ¿no? Ya tenemos esta parte entonces hecha. Nos queda una última cosa, ¿vale? Voy a escoger el maíz que está de abajo, que está en azul, ¿vale? Está en azul porque la capa, pues... Vamos a cerrar un poco, a ver, capa 2, ¿vale? La capa tiene el color azul y la palomita, que está en rojo porque está en la capa roja. Ahora escogemos el maíz azul, ¿por qué? Porque no se... no desaparece, ¿no? Cuando hacemos clic en el maíz tiene que desaparecer el maíz, aparecer la palomita y hacer el sonido, ¿no? Pues falta hacerlo de que desaparezca el maíz, ¿no? Simplemente es mostrar, ocultar botones y formularios. Con esto le voy a decir que desaparezca el maíz, ¿vale? Como está en orden, es decir, este es maíz, este es maíz 1, este es maíz 2, ¿no? Como vemos aquí, simplemente toco solo maíz y le digo que lo oculte. Voy al siguiente, escojo también mostrar o ocultar botones y maíz 1 ocultado. Siguiente, ocultar mostrar. Ocultar, maíz 2, oculto. Ocultar mostrar. Maíz 3, oculto. Ocultar mostrar. Maíz 4, oculto. Ocultar mostrar. Epa, en de arriba, ¿eh? El azul siempre, mostrar, ocultar botones, maíz 5, ocultar, ¿vale? Voy a parar la grabación, pero así hasta el final. Una vez hecho ocultar mostrar a todas las maíces, vamos a ver cómo nos quedaría. Ahora ya, sí que nos hace bien, ¿no? Nos desaparece siempre el maíz. Ok. Vale, hemos hecho ya la portada. Podéis coger la película como un objeto de varios estados. Clic en el maíz y aparece la palomita, ¿no? Vale. Y en la página 5, que no lo voy a hacer ahora, ¿vale? Luego lo veremos un poquito más adelante. Quiero hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo desde InDesign, quiero hacer en Photoshop un GIF animado. Con lo cual nosotros no podemos hacer clic con el dedo, pero bueno, él solo se va ejecutando la animación. Es verdad que eso lo puedo hacer desde aquí, también desde InDesign, ¿eh? Pero bueno, es para ver otras opciones, ¿no? El tema de GIF animados, pues funciona perfectamente en las versiones de Puff, ¿no? Y pues incluirlas, pues le da también un extra al trabajo que vamos haciendo. Vamos a hacer ahora la página de la máquina expendedora. Y lo que quiero que haga es que, al hacer clic en el número correspondiente, pues suene un clack y caiga la bebida, ¿no? Y luego que esa bebida se pueda mover con el dedo. Luego hemos colocado un botón Reset para escoger otra bebida, ¿no? Y partir o empezar de cero. ¿Vale? Esto, antes no hacía falta, este botón Reset, sino que simplemente todas se movían con el dedo, ¿no? Ahora, pues de la versión 20, no sé por qué, no he descubierto todavía por qué no, esto no funciona. No deja mover, pues varios objetos a la vez, ¿no? Primero uno y luego, pues otro. Y entonces, la única opción que se me ha ocurrido es, bueno, este botón Reset, pues para empezar de cero. Y así movemos los objetos de uno en uno, ¿eh? Vale. Vale, entonces yo lo que quiero es que cuando haga clic en el botón 1, me caiga aquí la botella de agua, ¿no? O la de cola, la de limón, o la que sea, ¿no? Claro, esto yo lo he traído como una única fotografía, por lo tanto, no hay una forma de hacer un clic aquí, ¿no? ¿Veis cómo se escoge toda entera, ¿no? Entonces, una de las otras cosas que se puede ir haciendo es, pues, una simple caja vacía aquí, ¿no? ¿Veis? Que no tiene nada, ¿no? Simplemente lo convierto en un botón. Que le voy a poner de nombre agua. Y luego le digo que ejecute algo, ¿no? Una animación, en este caso, que va a ser que aparezca la botella aquí. Y luego que suene el clic, ¿vale? Voy a hacer entonces ahora, pues, todos los recuadros. A cada uno le voy a dar, le voy a convertir a botón y le voy a dar, pues, un nombre correspondiente, ¿no? Limón. Hago aquí otro. Botón. Cola. Este, pues, como es también de agua, igual que el otro, pues, le pongo agua 2. Otro botón. Otro botón aquí. Otro botón aquí. Botón. Naranja. Y por último, botón. Acuarios. Vale. Ah, y también aquí un botón. Que se va a llamar reset y que resete la página, ¿no? Vale. Ya están los botones hechos. Ahora tengo que convertir cada una de estas en una animación. Y que ejecute la opción a aparecer, ¿no? Primero voy a coger todas. Y las voy a girar, ¿vale? Hace ya. Por ejemplo. Epa. Control Z. Vale. Muevo un poquito hacia aquí. Vale. Aumento esto ahora. Vale. Y ahora, por ejemplo, voy a coger primero la del agua. La voy a colocar aquí. Vale. Si me parecimos grandes, pues, bueno, igual la podemos hacer más pequeña. Algo más pequeña, ¿eh? Y le voy a decir que esto es una animación de aparecer, ¿vale? Entonces le digo tipo. A ver, me he dicho animación. Me había cogido bien. Ahora sí, animación. Quiero que aparezca. Le pongo el tiempo que quiera. Le voy a dejar 0,8 segundos. Vale. Y en principio no hay que hacer nada, ¿no? Lo único decirle que no se ejecute al cargar la página. Aquí no. Sino que se ejecute al hacer clic. Vale. ¿Hacer clic dónde? Pues aquí, ¿no? En este botón. Igual lo vamos haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Y aquí vemos los botones. Y ahora le digo, ¿vale? Cuando hagamos clic en este botón, que se llama agua, me vas a hacer ejecutar la animación. ¿Qué animación? Pues ahora mismo la animación agua, que es la única que está ahí. Vale. Voy a hacer eso con todos y luego hacemos el sonido, ¿vale? Limón. Voy a coger el limón. Voy a dejar en este caso aquí. Y le voy a decir que va a ser una animación que es aparecer. No toco nada, solo el evento. No va a ser al cargar la página. Va a ser al hacer clic. Vale. Por si acaso le voy a hacer ocultar a esta animación. Y a esta también, que igual no se lo he dicho antes, ¿eh? Vale. Ya están las animaciones creadas. Solo se ejecutan cuando hagamos el clic. Y ahora voy al limón y le digo que la acción sea ejecutar la animación. Y en este caso no es la animación de agua, es la animación limón. Vale. Seguimos. Cola. Venga, voy a traer aquí la cola. Un poquito más pequeño también. Bueno. Ahí. Va a ser una animación que es aparecer. Oculto hasta la animación. Y cuando el evento no va a ser al cargar la página. Va a ser al hacer clic automático. Pero voy aquí a cola. Y le digo. Ejecutame la animación. ¿Qué animación? Cola. Ponga cola. Siguiente agua 2. A ver un momentito que agua 2 está aquí. También un poquito más pequeña. La voy a colocar aquí. Y le voy a decir que sea una animación de aparecer. Ocultar esta animación. Y que no se ejecute al cargar la página. Sino que se ejecute al hacer clic. Y ahora vamos a agua 2. Y le digo. Ejecutame la animación. ¿Cuándo se va a ejecutar la animación? Bueno. ¿Qué animación va a ser? Agua 2 en este caso. Siguiente. Naranja. Que también. Un pelín más pequeñito. La colocamos por aquí. Vale. Y va a ser una animación. Que hemos dicho que es aparecer. Oculto hasta la animación. No va a ser al cargar la página. Sino que va a ser al hacer clic. Y ahora voy a naranja. Y le digo que. Se ejecute la animación. Que animación. Epa. Que animación. La animación naranja. Y el último. Puede ser Aquarius también. Lo voy a dejar aquí en el medio. Algo más pequeño. A la animación es aparecer. Oculto hasta la animación. Y el evento va a ser. No al cargar la página. Sino cuando hagamos el clic. Y ahora aquí en Aquarius. Le tengo que me ejecute la animación. Y la animación va a ser. Aquarius. Y ahora vamos a colocar el sonido. Vale. Pues pinchamos fuera. Archivo. Colocar. El sonido. Máquina expendedora. Lo colocamos fuera. Como antes. Si os acordáis. Que hemos hecho esto. Hacemos una caja vacía. La caja vacía. Tiene que pisar el documento. El sonido está fuera. Y lo agrupo. Para que pise un poquito. Y animación. Por ahora también la voy a dejar aquí. Ya no me hace falta. Pero voy a ir a botones. En todos. En los seis botones. Aparte de reproducirse la animación. Tiene que sonar un sonido. Y como en la página. Solo hay un sonido colocado. Ya me lo coge automáticamente. Y no tengo que. Hacer nada extra. Ya me dice que sonido es. Y lo que tiene que hacer. Que es reproducirse. Venga sonido. 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 Y sonido. Vale. Yo ahora me toca hacer lo del reset. Para que funcione. Eso se hace. Desde marcadores. Voy aquí. Y le digo. Voy a hacer un marcador nuevo. Que va a ser. La máquina. Expendedora. Vale. Ya he hecho un marcador. Un marcador es para. Es una forma de ir. A una página. A esta página. Le he nombrado con el nombre. Máquina expendedora. Entonces ahora. Pinchando aquí. Desde botones. Máquina expendedora. Y le digo. Que me ejecute. Un marcador. Digamos. Ir a. Ir a destino. Se llama. Vale. Ir a destino. Y como solo hay. Un marcador. Hecho que es casa. Perdón. Como solo hay uno. Que es máquina expendedora. Pues ya está. Me lo crea. Como máquina expendedora. Le vamos a dar un previo. Pero ya os adelanto. Que hay una cosa. Que no va a funcionar todavía. Que es lo de. Que se pueda arrastrar con la mano. Vale. Ahora lo que falta es que se ejecuten a la vez. Un poquito. Las dos cositas. Es que se ejecuta la animación. Y luego el sonido. Yo quiero todo a la vez. Se le doy un reset. Vale. Se van a. Van a desaparecer todos. Y a empezar de cero otra vez. Vale. Ahora aquí no. Vale. Pero bueno ya. Luego funcionará. Ahora no se puede mover. Es decir. Cojo esto y lo intento mover. Y no funciona. Porque falta hacerle un plus. Después de acabar con InDesign. Pero bueno. Esta parte por lo menos. Ya está. Ya está hecha. Vale. Lo que se puede hacer en InDesign. Ya está aquí el icono también. De cosas que vamos a poder hacer. Que es. Hacer clic en algún lado. ¿No? En los botones. Y algo que puedas mover. Que luego se podrá mover esto. ¿No? Vale. He dicho que lo que iba a hacer. Es en temporización. Que se ejecuten a la vez. ¿No? El sonido y el. Y el. Y el. El sonido y animación. ¿No? Entonces cojo los dos. Y este botoncito. Voy al siguiente. Lo mismo. Escojo los dos. Botoncito. Clic. Escojo los dos. Que se ejecuten. ¿No? Y le digo. Le voy diciendo. Que se ejecuten a la vez. Venga. Ya solo faltan dos. Y este. Vale. Ya se ejecutan a la vez. Vamos a guardar. Vale. La parte que se puede hacer. Como os comentaba. En InDesign. Ya está. Y ahora vamos a la entrada al cine. Dos personas pasan por el pasillo. Siguiendo un trazado creado manualmente. Y hay un sonido de fondo de bullicio. O algo así. ¿Eh? Música, bullicio. Bueno. Venga. Vamos a venir aquí. Aquí están las dos personas. Y yo quiero que sigan una ruta. ¿Vale? No quiero una animación. De estas fijas que vienen aquí. ¿No? Quiero una fija. Pues para ello. Yo hago. Por ejemplo. Un clic. Con la pluma. ¿No? Hago un recorrido con la pluma. Y ahora escojo. Ese recorrido con la pluma. Escojo la persona. ¿No? Escojo las dos cosas. Y con el botón derecho. Le digo. Interactivo. Convertir en trazado de movimiento. ¿Vale? Y ya me va. A ir de aquí. Hacia allí. Voy a hacer lo mismo con la chica. Voy a coger la pluma. Y le digo. Pues de aquí. Este va a ir un poquito más hacia este lado. Para que no vayan juntos. ¿No? Escojo los dos. Botón derecho. Interactivo. Convertir en trazado de movimiento. Y ahora quiero que suene una música cuando se cargue la página. ¿Vale? No es como antes. Que había que hacer clic en un botón. Aquí quiero que se ejecute cuando se cargue la página. Entonces primero coloco el sonido. Archivo Colocar. Escojo el sonido ambiente. Lo abro. Y si recordáis. Y si recordáis. Antes hemos hecho. Hemos colocado aquí el sonido. Y hemos hecho. Esto ¿no? Con una caja vacía. Y agrupándole. Para que sonara. Para que sonara ¿no? ¿No? Vale. Esto funciona bien cuando. El sonido se va a ejecutar. Cuando hacemos clic con un botón. Pero. Si no. Pues. Cosas que cambian de versiones. Una a otra. Ahora. No se está ejecutando. Eso así. No. No sé por qué. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver la solución. ¿Vale? Lo que sí le voy a decir es que. Se ejecute el sonido al cargar la página ¿no? En medio. Reproducirla al cargar la página. Y quiero que. Voy a coger los tres ¿no? Que se ejecuten. A la vez. Pero claro. Si esto lo dejo así. Se va a ver. Entonces lo mejor es llevarlo. Lo más a la esquina posible. ¿Vale? Lo más a la esquina posible. Y además le voy a dar. Que es 24 ¿no? Un 23. Le voy a dar una anchura de un píxel. Y una altura de un píxel. Donde va a estar ahí escondidito. Y ahora vamos a ver si se ejecuta. El sonido. Venga. Play. Así. Ya que se ejecuta. Pero veo que. Van muy rápido las personas ¿no? Y además. Igual no siguen la misma. Velocidad. ¿Vale? Para un poquito más pequeñas hay que hacerlas. ¿Vale? Hago más pequeñitas. Con las teclas siempre control y shift para mantener la proporción. ¿Vale? Y ahora le digo que la animación no sea de un segundo. Que no sé cuántos segundos pondré aquí. Voy a poner de 2.5. Y al chico le voy a poner de 3 por ejemplo. Para que vaya más lento. Y ahora vamos a ejecutar la animación. A ver. ¿Qué tal va? Ok. Venga. Vamos a dejar así. Por ahora. ¿Qué tal va? ¿Vale? ¿Vale?